Hace 20 años, todo el mundo quería ser empresario. Hoy en día, todo el mundo quiere ser un podcaster. Están viendo estos números, pero si Rogan tiene cientos de millones de dólares, quiero ser rico, quiero ser un podcaster millonario. Y eso es lo que voy a hacer, pero déjame darte algunos números aquí. Hay 5 millones de podcasts en todo el mundo, 150 millones de episodios y alrededor de 500 millones de oyentes. ¿Cómo compites? El Wall Street Journal publicó este artículo que habla de quién consigue toda esa audiencia. ¿Listo? El 35% de todos los oyentes van a los 10 podcasts más escuchados solamente. 13% va a los siguientes 14, 11 a 25. Luego, otro 13% va a los siguientes 74, número 26, al 100. Los siguientes 400 podcasts obtienen el 16%. El siguiente 500 obtiene solo el 5%. Y el siguiente 18% va a, preparado, 4.99 millones de personas. Con eso compites. Así que quiero empezar un podcast. Pat, me desanimaste. Bueno, aquí hay una regla de podcast. Voy a darte la primera y luego pasaremos a las siguientes 19 de las que vamos a hablar. Nunca, jamás empieces un podcast solo para ganar dinero. Solo hazlo si sientes que tienes un mensaje. Te diviertes haciéndolo. Esa debería ser tu razón número uno para empezar un podcast. El dinero viene mucho después, especialmente sabiendo que estás compitiendo con otras 5 millones de personas. Así que, quédate para las siguientes 19 reglas del podcasting. Si este video te resulta útil, dale un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal. Quédate hasta el final para conseguir un PDF gratuito. ¿Sabes por qué me río? Porque es mi novena toma. Por eso me río. ¿Oyes esa risa? Ok. Top 10 podcasts, según el Wall Street Journal. Número 1. Joe Rogan Experience. Crime Junkie. The Daily. New Heights con Jason y Travis Kelsey. Dateline. This American Life. Call Her Daddy. Smartless. Morbid Stuff You Should Know. Y por cierto, salió un gráfico hablando de qué temas son más exitosos en los podcasts. Estas son las cifras, según Pew Research. El crimen, el 24% de la mayoría de los podcasters. Luego, el 10% es política y gobierno. Luego, es entretenimiento, cultura, pop y artes, 9%. Autoayuda y relaciones, 8%. Deportes, 6%. Historia, 4%. Dinero y finanzas, 2. Comedia, 2. Religión, 2. Ciencia y tecnología, 1. Uno de salud. De temas múltiples, 20. Y otro es el 12%. Ahora, cuando piensan en podcasting, la mayoría de ustedes dirían, oh, Dios mío, debe estar como estallando con más gente metiéndose en podcast porque todo el mundo está empezando a entender esta cosa. Y si te dijera que el podcasting ha caído, alcanzó su punto máximo durante COVID porque todo el mundo estaba en casa y todo el mundo estaba escuchando. Así que realmente no es necesario ser tan bueno para ser un podcaster decente en ese momento. Y teníamos un montón de tiempo para escuchar cosas. Por eso Tiger King explotó porque estábamos todos en casa. No porque nos fascinen los tigres, aunque era gracioso. Mira esto desde 2020 hasta hoy. Los podcasts pasaron de 300,000 activos, 400,000, boom, 600, 700,000, casi a 800,000 activos. Y entonces, adivinen qué pasó justo después de COVID, cayó de nuevo a 400. Y ahora estamos de vuelta a alrededor de 450 podcasts hoy porque un montón de gente se metió en ella y se fueron diciendo, ah, esto es un poco más difícil de lo que pensaba que iba a ser. Y el dinero aún no ha llegado al podcasting. En este momento es de alrededor de 3,000 millones al año. Va a ser mucho más que esto, pero en este momento es de 3,000 millones. Lo que significa que mucha gente va a ser filtrada porque lo están haciendo por la razón equivocada. Lo están haciendo porque quieren hacerse ricos en vez de tratar de divertirse haciéndolo también. Por eso te dije que la razón número uno para empezar un podcast no puede ser el dinero. Ahora, habiendo dicho esto, si todavía quieres los otros 19 consejos sobre cómo iniciar un podcast, quédate. Punto número 2. A la hora de hacer podcasting, haz una lista de temas de los que sepas mucho, que te apasionen, en los que puedas profundizar. Por ejemplo, puedes decir, sé mucho de béisbol. Hay grandes podcasts. Sé mucho sobre Walt Disney y la historia de Disney. Genial. Un tipo que era abogado y ganaba 200,000 dólares, termina siendo abogado y a los 40 años, porque sabía todo sobre la historia de Disney, empieza un podcast y explota. ¿Sobre qué sabes mucho en que puedas profundizar? Si nos fijamos en Rogan, Rogan puede profundizar en un montón de temas diferentes y puede ir de ancho. Pero no tienes que ser eso ahora. Puedes simplemente elegir uno y profundizarlo. Y luego, con el tiempo, ampliarlo. Yo empecé hablando de iniciativa empresarial. Luego, poco a poco, me fui extendiendo. Pero, ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es el tema del que sabes que puedes hablar con cualquiera? Es la paternidad, los hijos, la educación de los hijos, el matrimonio, el embarazo, las finanzas, el dinero, las inversiones, los bienes inmuebles, la delincuencia, la historia, el ejército, lo que sea. Elige un tema en el que sepas que puedes profundizar y empieza tu podcast en ese nicho. Número 3. ¿Cuál es la meta de hacer tu podcast? Recuerda que antes dije que no lo hicieras por dinero. ¿Qué es? ¿Es diversión? ¿Es curiosidad? ¿Es documentar? Para que tus hijos puedan verlo dentro de 10, 20 o 30 años. ¿Cuál es la meta de crear tu podcast? Muy básico. Coge papel y boli y empieza a escribirlo. Te contaré el mío. Al principio, cuando empecé Valuetainment, no era un podcast. Era creación de contenidos. Era porque quería que el mercado supiera cómo hago negocios. Si te gusta cómo hago negocios, vamos a encontrarnos. Si no lo entiendo, con el tiempo eso se convirtió en unos pocos millones de suscriptores. Se convirtió en una empresa de consultoría. Cuando recibí una llamada de alguien diciendo, Pat, llamaron a Mario. Dijeron, hey, nos gustaría contratar a Patrick para ser nuestro consultor. ¿Cuánto cobra por compromiso? Yo estaba como, yo ni siquiera sé lo que está hablando. Dije, vuelve y dale un número al tipo. Mario vuelve. Dice, hey, Patrick, consulta por 5,000 dólares la hora. Mario vuelve y me dice, Pat, te pidieron 3 horas. Le dije, ¿qué? Dijo, pidieron 3 horas. Dije, ¿qué quieres decir con 3 horas? 15,000 dólares. ¿Cómo vamos a cobrar? No sé. Voy a enviar un enlace de PayPal. Así es como empezó para nosotros. Y ahora es la consultoría de 10,000 empresas. Consultamos para más de 60 países diferentes llamado bedavid.com. Usted puede ir a bedavid.com, bedavidconsulting, para aprender más sobre eso. ¿Cuál es la moraleja de la historia? La meta original fue porque yo era un empresario, hombre de negocios, y estoy compartiendo mi contenido. Y más tarde, se convierte en un montón de oportunidades. Ahora, PBD Podcast. Ya teníamos 4 millones de suscriptores en nuestro canal. Entonces empezamos un podcast porque quería hablar de actualidad y política. ¿Cuál fue la meta de esto? Quiero hablar libremente de todos los acontecimientos que están teniendo lugar porque tengo muchas opiniones al respecto. En nuestro primer podcast, yo llevaba una camiseta de Mickey Mantle. ¿Sabes cuántas personas estaban sintonizadas? El primero que hicimos, 392 personas. Un número así. ¿Sabes cuántas personas participaron en la última diapositiva que hicimos hace dos semanas? 104,000 personas. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevó ir de aquí a aquí? Mucho tiempo. Pero la meta básica es que quería hablar de la actualidad. Siento que tengo algunas opiniones y me gusta hablar con otros y debatir con ellos. Esa era la meta. ¿Cuál es la meta de crear tu podcast? La siguiente es una básica, chicos. Sé tú mismo. Hay mucha actuación. Tratan de ser como este tipo. Tratan de hablar como ese tipo. Tratan de hablar como este tipo. ¿Cómo hablas tú? Como sea que hables, sé esa persona. Ve a ver los 10 mejores podcasts. Hay un montón de podcasts. Ben Shapiro habla muy diferente a Lex Friedman. Habla muy diferente a Doug Shepard. Habla muy diferente a Rogan. Habla muy diferente a Dylan. A Andrew. Todos estos podcasts, Call Her Daddy, todos son muy diferentes. ¿Pero cuál es tu personalidad? Algunos hablan así. Así que hoy vamos a hablar de salud y vamos a hablar de lo que tienes que hacer para asegurarte de que tu estómago esté limpio. Como ese tipo habla a ese ritmo. Sí, tiene millones de seguidores mensuales. ¿Tienes algún problema con él? A ti también te encantaría tenerlo. ¿Sabes por qué la gente le sigue? Porque realmente tiene conocimientos sobre un producto. Profundizando. Su personalidad es confiada, agradable, ¿verdad? Y es curioso. Hace las preguntas correctas y tiene conocimiento para transferirte, ¿verdad? Te está dando conocimiento. Pero si hay algo que los tipos en la cima hacen muy bien es ser ellos mismos. Algunos su energía está aquí. Otros su energía está aquí. Y otros están aquí. Pero independientemente de eso, cada uno de ellos está siendo ellos mismos. Y a ti, el espectador, te gustan. Muchas veces cuando la gente empieza un podcast, quieren entrevistar al más grande. Quiero entrevistar a Michael Jordan mañana. Oye, Michael, ¿puedes venir a nuestro podcast? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Presidente Obama. Estoy tan comprometido con sus puntos de vista. Señor Trump, presidente Trump, tenemos que tenerle en un podcast porque creo que voy a entrevistarlo de una manera diferente que los demás. Esto no funciona así. ¿Sabes con quién empiezas? Con el tipo local que tiene una pizzería y tiene una receta muy buena, pero han tenido esta pizzería durante 58 años y ha pasado tres generaciones y cuentas la historia. ¿Y sabes cuántas vistas vas a tener? 226 si tienes suerte, sin que lo vean ni tu madre ni tu padre. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¿Sabes uno de mis primeros videos que hice? Tenía unas medias rosadas, por cierto. Vale, en este video, ¿sabes cuántas vistas tiene el video? El primer día, menos de 30, llamaba a mis amigos y familiares y les decía, ¿han visto el video? Decían, ¿qué video? Porque nadie tenía ni idea de quién era ese tipo. Decían, ¿qué intentas hacer, un orador motivacional? ¿Es eso lo que haces? No, hombre, estoy tratando de crear. ¿Puedes apoyarme? Vamos, vas a parar de hacerlo. La mayoría de la gente no cree que vayas a continuar con el podcast que tienes. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Esta es la moraleja de la historia. Empieza poco a poco. No esperes tener grandes invitados. Tú puedes tener a ciertas personas al nivel local. ¿Sabes a quién solía tener en mi podcast al principio? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Mi barbero, mi peluquero, Michael Rapatoni, el que tiene el pelo perfecto. Él estaría en mi podcast. ¿Sabes a quién tuve una vez? Una vez en nuestra oficina, todos en Texas querían obtener una licencia para aportar. Traje a esta chica, Yera, para que nos enseñara a todos cómo obtener una licencia para aportar. Me gustó tanto. La invité de nuevo a otro podcast. No es una podcaster, pero me encantó hablar con ella. Tom Ellsworth es un tipo normal. Lo traje al podcast. Empezamos a tener conversaciones. Voy a conferencias de seguros cada año. Un tipo seguía viniendo y hablando conmigo cada año. Déjame en paz. Pero me gustó su encanto. Y su nombre era Adam. Se metió en el podcast. No era un podcaster. Primero vas a empezar con gente normal. Luego te voy a contar la otra historia sobre cómo conseguir los nombres más grandes. Pero primero ten en cuenta que vas a tener que empezar con la gente más pequeña y luego graduarte a la más grande. Y como lo haces, te lo diré en el siguiente paso. ¿Quieres a gente grande en tu podcast? Esto es lo que tienes que hacer. Estamos en 2014. Quiero ir y entrevistar a Mark Cuban. Les digo a mis chicos Tigran, Maral, Mario. Estoy a punto de entrevistar a Mark Cuban. Lo digo seis meses antes de que ocurriera porque fui a una conferencia y lo vi. Me gusta cómo piensa este tipo. Quiero entrevistarlo. Envié un correo electrónico a Mark y le dije, hey, quiero entrevistarte. Creo que podemos mover 3,000 copias de tu libro sobre la competencia. Me contestó, ¿de verdad crees que necesito vender 3,000 copias a 65 céntimos la copia? Le dije que supongo que no. ¿En qué puedo ayudarte? Me dice, he sacado una nueva aplicación llamada Cyber Dust. Si puedes ayudarme a conseguir descargas, consideraré hacer una entrevista contigo. Le dije, ¿cuántas descargas necesitas? Dijo, 500. Le dije, dame un par de meses. Me voy. Aprendo sobre la aplicación. Regreso. Estoy haciendo un evento en Glendale College con unos pocos cientos de personas allí. Le digo a Mark, mira este fin de semana en descarga. Vamos al Glendale College. Vuelvo. Al final del fin de semana, consigue 1,500 descargas de Cyber Dust. Le dije, ¿cómo se ve? Él dice, definitivamente empujaste un montón de descargas. Dije, ¿cuándo podemos hacerlo? Volé a Dallas, American Airlines Center. Fui a su oficina, en su edificio, con mi terrible corte. Si ves este corte de pelo, deberías ver el video. Es horrible. Con un suéter naranja. No tenía ni idea de lo que estaba pensando al llevar ese jersey naranja. Pero tuvimos una gran conversación. Le di un regalo al final, que era mi estilo. Solía darle a cada invitado al final un regalo único. Le di una primera impresión. Primera edición. Primera manga de Atlas Shrug que creo que compré por unos cuantos miles de dólares. Se lo regalé. Gracias, es increíble. Te lo agradezco. Es un gran regalo. Gracias, muchas gracias. Esa se convirtió en una de esas entrevistas que despegaron para mí. Pero fui y dije, ¿qué necesitas de mí? En lugar de, déjame decirte por qué tienes que estar en mi podcast. No funciona de esa manera. Esto nos lleva al número 7, que básicamente se los di en el 6. Hospitalidad Irrazonable. Dame un trato especial. Si acepto hacer ciertas cosas por ti y estoy dispuesto a hacerlo, ¿qué regalo me vas a dar? Deja que me vaya pensando en algo. Le di a Kobe, justo después de hacer sus películas, le di el guión original de La Guerra de las Galaxias. Se quedó alucinado con él. A cada uno de mis oradores que traigo, les doy un regalo especial. Cosas que les doy para que las recuerden. Y esa fue una de las cosas que hice con Mark. Piensa en Hospitalidad Irrazonable. Por cierto, mucha gente quiere dar ropa de su marca. ¿Por qué crees que alguien va a usar ropa de tu marca con 66 suscriptores? ¿O 17,000 suscriptores? ¿O 10,000 suscriptores? ¿O 100,000 suscriptores? No son fans tuyos. Tú eres fan de ellos. Dales algo auténtico que les importe. Entonces se van diciendo, me trataron bien. Fue mucho respeto. Me divertí mucho. Buena entrevista. Buenas preguntas. Y realmente me dieron valor por el pequeño regalo que me dieron. Fue increíble. Un toque especial. Hospitalidad Irrazonable. 8, ¿estás listo para esta? A la mayoría de la gente no le va a gustar esto. Cuando me casé y tengo hijos y dirijo el negocio y viajo por todo el país, no esperé a que la gente viniera a mí para entrevistar. Fui a ellos. Estoy en Los Ángeles. Entrevisté a Michael Francis dos horas después de entrevistar a Jordan Belfort. Luego entrevisté a Lewis Howes. Luego fui y entrevisté a otras tres personas al día siguiente. Tenía un monto de seis entrevistas que hice en dos días que puedo lanzar una cada semana o dos cada dos semanas. Y así tuve un montón de inventario. Iría a Nueva York. Empezaría con Scaramucci. Luego me sentaría con el general McChrystal. Luego me sentaría con Ariana Huffington. Luego me sentaría con Bernard Kerrick. Haría seis entrevistas. Pero cuando eres pequeño tienes que ir a todo el mundo. La gente no va a venir a ti cuando eres pequeño. Y por cierto, Tucker Carlson justo esta semana fue clasificado como número uno en Spotify. Estuvo por delante de Rogan durante una semana. ¿Adivina a dónde fue a entrevistar? A Rusia, Australia, Polonia, a cualquier parte. Este tipo, después de que ya era el número uno en los principales medios de comunicación. ¿Quieres decirme que estás dispuesto a viajar? Es por eso que escaló de no ser un tipo de podcast o TV al número uno tan rápidamente porque fue a sus invitados mucho después de que ya era grande. Siguiente punto. Nueve. Escucha. Recuerda que antes dije que estos son los nichos que lo hacen muy bien. Crimen, salud, autoayuda, ya sabes, todas estas otras cosas. Cualquier cosa de la que sepas mucho puedes hacer tu podcast sobre eso o puedes hacer videos de reacción. LeBron James acaba de ser traspasado a los Lakers por este contrato. ¿Saben qué? No creo que haya sido un buen traspaso. Si fuera yo, deberían haber hecho esto, 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 aquello. Hoy, las tasas de interés han subido a lo más alto que han tenido en veintitantos años. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué quieren que la economía se desplome? Hubo un intento de asesinato, reacción, esto es lo que pienso, esto es lo que pienso. Eso es un formato, ¿verdad? Actualidad, reacción, entrevistas perennes, historias de éxito, hablar con la gente, aportar la experiencia de lo que piensan sobre lo ocurrido. Ese formato funciona. Así que o bien elegir un nicho, hacer las entrevistas, tener una reacción, eventos actuales. Pero eso es algo así como el juego de cómo funciona cuando se trata de podcasting. Siguiente punto, verás algunos de estos podcasts hoy en día. La forma en que hacen la pregunta es como un robot que está haciendo la pregunta. Eso está bien si estás empezando porque puedes ir a ChatGPT y decir, ¿cuáles son las 10 preguntas más singulares para preguntar a quién quieras entrevistar, verdad? ¿Cuáles son las 10 preguntas que nunca le han hecho a esto? ¿Cuáles son los 5 ángulos más singulares a tomar cuando se trata del tema del matrimonio? Y eso puede alimentar las cosas a usted. Y está bien hacer eso. Muchos podcasters que no son necesariamente el tipo más extravagante y enérgico de podcasters pueden ir en ese formato. Y eso es un buen comienzo, pero eso no es lo que te va a llevar a estar compitiendo en el top 1000, top 500, top 100, top 50. Ese es un conjunto de habilidades totalmente diferente. Pero al principio, aprovecha la inteligencia artificial. Hay tantas herramientas hoy en día para crear atajos, para crear la forma en que tu miniatura, la apariencia, qué cosas preguntar, cómo preguntar. Hay tantas cosas con la IA. No seas el que es como, yo soy demasiado bueno para IA. Voy a hacerlo yo mismo. Usa las herramientas porque tu competencia las usará en tu contra y darán vueltas a tu alrededor porque ellos aprovechan la IA y tú no. Así que eso es genial. Necesitas usar IA, pero esta es la siguiente clave. Por ejemplo, haces una pregunta según ChatGPT. Así que en 1978, cuando X, Y, 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 Z sucedió, y esto es lo que estaba pasando en ese momento, ¿cómo crees que tu padre se sentía en el momento en que X, Y, Y, Z sucedió? Oh, buena pregunta. Déjame decirte, ChatGPT, ¿verdad? Da tú la respuesta. Pero ahí es donde empieza. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo crees que se sintió él? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Más tarde, cuando hablaste con tu padre sobre ello, ¿qué te dijo? ¿Qué pensó? ¿Tuvieron algún momento? ¿Hubo alguna emoción? ¿Hubo tensión? ¿Cómo fue cuando hablaste con él? ¿Cómo se sintió tu madre? ¿Porque ya no están juntos? ¿Todavía crees que tu mamá tiene ciertos sentimientos hacia tu papá? Ahora es cuando estás pelando y llegas al verdadero por qué del 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 por qué. Es lo que hacen los grandes podcasters. Cualquiera puede empezar con el primero, pero es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno seguimiento. ¡Bum! Tienes la respuesta a lo que todo el mundo está buscando y ese es el arte. El arte de esto es lo que tienes que estudiar a los mejores entrevistadores y verás lo que hacen. Te daré un par de personas que deberías estudiar para mejorar en esto. Estudié a muchos entrenadores, entrenadores de fútbol cuando hacen entrevistas. Me gusta cómo piensan. Número dos, estudié a muchos comediantes como Johnny Carson cuando entrevista a la gente. El Johnny Carson de la vieja escuela, cuando entrevista a alguien. ¿Ves qué tipo de preguntas hace? Negociadores, especialmente como los negociadores de rehenes del FBI. Sé que es un mal ejemplo, pero esas personas que son capaces de conseguir que alguien que está dispuesto a matar a alguien para hacer las preguntas, para calmarlos y llevarlos hacia abajo y ser capaz de responder a las preguntas. Estas son algunas habilidades increíbles para aprender mientras estás entrevistando a alguien. ¿Cierto? Entonces, pastores, como un pastor se levanta y da un discurso y te hace las preguntas y te toca el corazón y de repente estás viendo cientos de hombres y mujeres adultos llorando y luego están dispuestos a levantarse y subir ahí. Es un conjunto de habilidades para ser capaz de dar un mensaje como ese. Entrenadores, pastores, cómicos, presentadores de programas de entrevistas, David Letterman haciendo preguntas difíciles, provocando, desafiando, Howard Stern. Estas son habilidades únicas que la mayoría de la gente no pasa mucho tiempo aprendiendo, pero esa es la ventaja si eres capaz de hacer eso. Esto es lo siguiente. Punto número 13. Muy importante. Mucha gente se sube ahí y dice, ¿sabes qué? Voy a ser cancelado porque voy a hablar de cosas controversiales porque así es como voy a hacerme grande muy rápido porque voy a hablar de cualquier cosa. No me pueden parar. Y de repente te metes en problemas con YouTube o Spotify o quien sea, ¿no? Aprende a comunicarte, ¿vale? Palabras para usar. Supuestamente. Posiblemente. Ya veremos. Déjame especular. No lo sé. Quizá me equivoque. Tal vez no sé de lo que estoy hablando. Haz tu propia investigación. Estas son palabras que usan los grandes comunicadores que están haciendo podcasts que me permiten, a mí, el espectador, decir, eh, déjame ir a hacer mi propia investigación. ¿Saben qué? Solo está especulando frente a decir, te garantizo que esta gente está mintiendo. Y te digo que hay algo así si eliges ir a la política porque es el número dos, ¿verdad? Crimen verdadero. Entonces es política y gobierno. Si vas por ese camino, quizás tengas algo como esto donde subes, pero es así y ya está. Vuelves a cero. Tengo tipos que ponen en su perfil en Twitter o YouTube seis veces cancelado en YouTube. Quince veces cancelado en esto. Ocho veces cancelado en Twitter. ¿Sabes cómo interpreto eso cuando alguien dice algo así? Lo único que pienso es que no sabes comunicarte correctamente. Simplemente no sabes. No sabes cómo comunicarte correctamente. Eso no es algo de lo que puedas presumir. Hay formas de transmitir tu mensaje sin ser sensacionalista. Eso sería un comentario para algunos de ustedes que quieren entrar en política. Lo siguiente es básico pero muy importante. Preparación. Puedes tener un equipo de investigación al que pagas 20 pavos como Fiverr y es fácil averiguarlo. Dicen, ¿puedes investigar sobre este tema? Estoy planeando hacer un episodio sobre ello la semana que viene. Envíame lo que encuentres sobre esta gran investigación o chat GBT o todas estas otras cosas. Pero necesitas el elenco de apoyo en la investigación para enviarte cosas que tal vez no estás pensando para llegar a un ángulo que es muy único. ¿Verdad? Esa es la parte. Y luego, a partir de ahí, cuando se trata de la edición de miniaturas, hay aplicaciones que son AI, se está haciendo cargo del 80% del trabajo de crear un podcast. Al principio tuve un tipo que gastó 100 mil dólares para iniciar su propio podcast. ¿Sabes cuántos episodios hizo? Rodó 10. ¿Sabes cuántos salieron en directo? Esta cantidad. No gastes demasiado dinero. Cosas básicas desde el principio antes de hacer nada salvaje. Cámara. Usa esta cámara. Equipo de audio. Cosas básicas para usar al principio. Después de unos 50 o 100 episodios, puedes empezar a gastar un poco más de dinero. Voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a comprar esto, pero al principio no inviertas demasiado dinero. Puedes hacerlo más adelante. Esto es lo siguiente. A mucha gente no le va a gustar. Mucha gente te dirá que nunca leas los comentarios, que nunca leas los comentarios. Yo leo los comentarios. ¿Por qué lees los comentarios? No porque sea masoquista. Sé la diferencia entre la gente que solo son trolls que te odian. No puedes dejar que esos tipos te molesten. Pero también conozco a la gente razonable. Y cuando eres pequeño, conoces al 80% de los que comentan habitualmente. Puedo decirte cuáles fueron mis clientes habituales el primer año. Sé que mis clientes habituales, el primer año de podcast. El segundo año sé que ahora tenemos un montón. Pero al principio chicos había. Así que yo diría que este tipo es en realidad justo. ¿Sabes lo que no era un fan de la forma en que hicimos X y Z hoy? Gran retroalimentación. Permítanme, tipo de tomar ese inventario bien interesante que les gusta cuando hacemos esto. Gran, déjame ver cuántas personas más dicen esto. Permítanme ejecutar una encuesta sobre el mismo. Pero leer los comentarios, sí, sí eres capaz y es casi al principio para tomar la retroalimentación. Es necesario para conseguir que al principio. Pero ser capaz de descifrar entre el troll, entre los chicos que no se puede hacer feliz a nadie. Y luego, eso es, usted sabe, especial 10, 20, 30, 40 personas que están comentando regularmente que se convierte en su verdadero, verdadero, verdadero fans. Seguir un poco de la retroalimentación que te dan, que van a, te darán muchas áreas que son tus puntos ciegos y te recordarán lo que solías hacer. Justo en el siguiente punto. Esto es difícil de hacer. La mayoría de la gente no lo hace, la mayoría de la gente hace podcast. Y luego la próxima vez no harán uno durante tres semanas y luego no harán uno durante dos meses. Y luego harán tres en una semana. Y luego irán a cuatro en un mes. Y luego harán uno en tres meses. Aquí está lo que dije, si vas a empezar a tomártelo en serio. Mi padre siempre me decía, si empiezas algo, termínalo. Yo no empecé ni un minuto. Pero cuando lo hice, esto es lo que me dije antes de empezar el podcast. El programa se llamaba Dos Minutos con Pat. Y así es como funcionó. Dos minutos con Pat. Dije, voy, dos años, uno por semana. Esos son 104 videos comprometidos. ¿Sabes cuántos hicimos? Uno a la semana durante dos años. ¿Sabes cuántos suscriptores tenía después de dos años? Dos mil suscriptores. Apenas. Mil quinientos. Dos mil suscriptores. Después de dos años, no pasaba nada. Pero tenía inventario de diferentes cosas que funcionaban y no funcionaban. Uno tenía 2800 visitas. Eso es un montón de visitas cuando empiezas con cero, ¿verdad? Y fue emocionante ver eso. Pero si vas a decir que lo vas a hacer, sé consistente. La gente que llega a la cima o a los 10.000 o 1.000 primeros podcasts son consistentes. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Y no te abrumes. Voy a empezar con cuatro a la semana. No hagas eso si puedes hacer cuatro a la semana, cada semana durante un año. Pero si haces uno a la semana, uno a la semana, puedo hacerlo durante un año. Creo que puedo ir a dos a la semana, dos a la semana, dos a la semana, dos a la semana. Creo que puedo hacer tres a la semana, tres a la semana, tres a la semana, tres a la semana, dos a la semana, uno a la semana. Ahora no creo que pueda hacer tres a la semana, dos a la semana, dos a la semana, dos a la semana. Pero mantente consistente cuando estés haciendo esto. Si el formato que vas a hacer va a ser con un copresentador. Digamos que vas a hacer otra. Persona. Y si vosotros os vais a sentar ahí y decir, ya sabéis, realmente no me gusta la forma en que los Lakers jugaron anoche. Si yo también, ya sabéis, tampoco soporto la forma en que la gente dice que LeBron James es mejor que Michael Jordan. ¿Sabes qué? Yo también. Si vais a hacer dos, sentaos ahí y preparaos para el podcast. ¿Qué opinas de esto? Ah, sí, yo opino esto. Genial. Debatámoslo en el podcast. Bingo. ¿Qué opinas de esto? Estoy aquí. Sí, yo también. ¿Qué te parece esto? No, estoy aquí. No, no, estoy aquí. ¿Vamos a tocar esto? ¿Vale? Bien. Hoy vamos a hablar de cuatro temas diferentes. Lo primero es lo primero. Aquí hay una historia que salió, no sé si la has visto o no. Dice que el hecho de que tal y tal persona hace 28 años, una vez hizo cocaína, 28 años después, el chico de la familia se casó y tuvo cinco hijos. ¿Debería esta persona ser juzgada por lo que hizo cuando tenía 18 años? No creo que deban serlo. Creo que han cambiado. Creo que cualquiera puede cambiar. Esto es América. ¿Sabes qué? Deberíamos hacerlos responsables porque si no lo ves ahora, esta es la parte que se convierte en un debate. Ahora, algunas personas, no estoy de acuerdo contigo, es un espectáculo, pero también al mismo tiempo es entretenido. Hay conflicto de cambio, un poco de controversia, un poco de tensión que saca a la audiencia que o se pone de tu lado o se pone del lado de la otra persona. Así que cuando estés eligiendo un copresentador, asegúrate de que el copresentador no es un sí. Sí, yo también sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Nadie, y me refiero a nadie, incluyendo a tu madre, verá tus 18, bolsillos, datos, mira tus datos. Hay un montón de cosas. Hoy en día, hombre, te dan tantos datos en YouTube con Creator Studio. Puedes mirar cuando la gente abandona cómo son los primeros 10 segundos, qué partes alcanzaron su punto máximo en tu entrevista, cuántos likes tienes, cuántos dislikes tienes, cuántos subs tienes. Ya sabes, cuánto tiempo se quedan. ¿Cuál es el porcentaje de ellos que se quedan con este video en comparación con el otro? Ya sabes, normalmente estamos promediando el 30% de la entrevista que se quedarán. Este fue 28%, hombre. La semana pasada hubo un 48%. ¿Por qué les gustó tanto? Tienes que mirar los datos para ver qué tipo de ajustes hacer y lo que estás haciendo bien. Y luego normalmente vas a salir y dices, déjame ver cuáles son los podcasts más vistos, lo que es común con estas cosas. Entonces, una vez traje a Mario y él nunca lo olvidará. Le dije, Mario, fíjate, en nuestros últimos 100 videos, quiero que cuentes, cogería un trozo de papel y así es como lo haría. Iría de 25 a 50 mil visitas. No cumplimos con el 10% de nuestros videos recientes. Nos gustaría saber por qué a la audiencia no le gusta cómo sonamos. Enojados, apresurados y con contenido no preparado. Necesitamos tomarnos en serio nuestro tiempo. Solíamos hacerlo. Necesitamos un descanso para replantear nuestra estrategia y lo haríamos, pero eso fue. Basado en la data, préstale atención a la data, ya que te proveerá información valiosa. El número 19, todo debe tener una llamada a la acción, CTA. Pues antes de comenzar el podcast, la CTA de hoy podría ser tan simple como darle un pulgar hacia arriba si te gusta el video. Podría ser algo como, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de X y Z. Si encuentras mucho valor en este podcast, danos un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal. Al finalizar el video, si ya te suscribiste al canal, igual que yo lo hice antes por ti, dedica un momento para nosotros. La llamada a la acción es suscribirse. Por ejemplo, puedes decir algo como, ¿sabes? Es tiempo de ayudarnos a llegar a 100,000 suscriptores. Si llegamos a esa cifra, haremos X, Y, Z, Z. A veces las personas envían mensajes a través de Manect, una aplicación que utilizo. Aquí puedo contestar cada pregunta recibida. No respondo correos electrónicos, mensajes de Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo enviándome un mensaje en Manect. Respondo todos los mensajes en Manect. Esta fue una CTA exactamente lo que acabo de hacer. Si deseas hacerme una pregunta en Manect, utiliza este código QR. Observa lo que acaba de pasar. Fue orgánico y natural. Sin embargo, muchos de ustedes me envían mensajes en Manect y yo les respondo. Su CTA puede estar relacionada con dar like al video, dejar un comentario, ir a Twitter, etc. Antes de comenzar el episodio, decidan cuál será la CTA. Por último, pero no menos importante, si aún estás aquí viendo el final, felicidades. Presiona el botón de suscripción y si todavía estás aquí, déjame compartimos la norma más importante. Aquí está. Está bien. Aquí está la norma más importante. Supongamos que serás uno de esos individuos comprometidos, pero el 99% de ustedes no lo serán. Te lo aseguro. Así es como funciona esto. Hay una razón por la cual mostramos este gráfico anteriormente. Joe Rogan hizo 200, yo no puedo, me voy. Pero también hay una razón para ver esto. Aquí está la ley superior. Algunos de ustedes dirán, no sabes quién soy, Pat. No me detendré hasta ganar. No hay problema. Déjenme explicarles por un minuto lo que van a experimentar. Fama y emoción. Vas a ir al centro comercial, vas a hacer que la primera persona reconozca. Esa persona te reconocerá por teléfono y dirá, mira qué loco, ¿cómo fue eso? No lo sé, dijo que vio el episodio y tu video tiene como 3800 vistas. Va a pasar. Es muy raro y luego pasa dos veces, digamos que realmente te vuelves bueno. Ahora tienes un video, se vuelve viral o corto, 7.8 millones de vistas. Ahora eres uno de estos. Sí, bueno, ya sabes, soy lujoso, ya sabes, soy un influencer. Ahora eres molesto otra vez. No hagas eso si comienzas a ganar muchos seguidores. No te vuelvas arrogante. Por ejemplo, The Rock tiene 600 millones de seguidores. Ronaldo tuvo un post con 72 millones de likes y Messi tuvo un post con 75 millones de likes. Aún eres joven, así que no te vuelvas loco aquí. Si lo haces, afectarás tus relaciones cercanas, como tu novia, novio, esposo, esposa, mamá, papá. Es molesto estar rodeado de gente así y luego tus seguidores te pueden abandonar. Recuerda que les gustabas por ser auténtico y ser tú mismo. Si logras el éxito, mantén perspectiva y haz siempre lo mejor posible para mantenerte humilde. Recuerda que no importa qué tan grande seas, aún tienes mucho camino por recorrer. No estás aquí, tienes trabajo que hacer, sé humilde. Si lo haces, seguirás creciendo. Si no lo haces, serás uno de esos tipos que renuncia y deja este juego. No quieres eso. Es tiempo de un CTA. Si obtuviste valor de este video, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. E hice un video hace unos años, 10 claves para crear contenido como emprendedor. Creo que aunque dice emprendedor, te va a dar una idea de cómo crear contenido. Si nunca lo has visto, haz clic aquí para verlo. Cuídense todos. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao.